Música Buenas noches, muchas gracias por estarnos acompañando en la campana El programa que ustedes han consolidado como el más visto a esta hora En el centro norte del departamento del Valle del Cauca Cada noche encendemos más televisores Por algo será, vamos a hablar de dos temas Un tema que tiene que ver con el parque infantil Julia Escarpeta En el municipio de Turá Y por eso el gerente de Infitulá, el doctor Jenner Darío Borja Ha querido acceder al diálogo para que contemos Cuál es el parque que vamos a ver próximamente Y otro tema, lo que está ocurriendo con los consejos municipales de paz Para esto nos estará acompañando un asesor De la Secretaría de Paz y Convivencia En el departamento del Valle del Cauca El doctor Carlos Alberto Díaz San Clemente Que además es periodista Y el comunicador social Que ha estado trabajando En este importante renglón De la gobernación del departamento del Valle del Cauca Bienvenidas, bienvenidos El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Turá Infitulá Tiene disponibles los últimos locales comerciales Dentro de la nueva central de transportes Informes al WhatsApp 314-313-4971 O en la calle 21-3877 Barrio Albernia Infitulá Jenner Darío Borja, gerente Pues señor gerente de Infitulá Doctor Jenner Darío Borja Mafla, muchas gracias por estarnos acompañando Esta noche en La Campana William, muy buenas noches Y muchísimas gracias Por la invitación Para compartirles un tema tan importante Para los habitantes del barrio Salesiano Los habitantes de los barrios vecinos Pero sobre todo Para todos los tulueños Que hoy queremos tanto Nuestro parque infantil Juliás Carpeta Inicialmente doctor Jenner Darío Borja ¿Cómo se recibió el parque infantil Juliás Carpeta? A ver, la verdad William Es que el parque se recibió En muy malas condiciones Con su infraestructura muy deteriorada Con los escenarios Los juegos infantiles deteriorados Con las zonas verdes también Pues en muy mal estado Y de acuerdo a una solicitud Que viene haciendo la comunidad del sector Y pues todos los tulueños Que queremos y tenemos Nuestro corazón Puesto ahí en nuestro parque infantil Juliás Carpeta La administración municipal Obedeciendo a esa solicitud Desde hace tantos años Por parte de la comunidad tulueña Hemos hecho un diseño Para hacerle una intervención De remodelación A nuestro parque infantil William ¿Ese diseño quién lo hizo? A ver, ese diseño Nace de un convenio interadministrativo Firmado entre el municipio de Tuluá E Infituluá Y pues de acuerdo a ese convenio Le correspondió a Infituluá Adelantar ese proceso Del diseño de intervención Del parque infantil Doctor Llenardario Siempre hay algún temor Por parte de comunidades Que cuando se van a desarrollar Obras de mucha importancia Se vayan a talar muchos árboles En este caso ¿Qué va a ocurrir? A ver, sobre el proyecto Sin haberlo conocido Todavía la comunidad Se venía especulando muchísimo La verdad es que Algunas personas manifestaban Que al interior del parque Se iba a hacer un arboricidio Que se iban a erradicar Algunos árboles Al interior de nuestro parque Que se iba a quitar Absolutamente todo el cerramiento Y que se iba a dejar El parque abierto al público Como es hoy Nuestro parque Boyacá Y pues eso es falso William La verdad es que El viernes anterior Tuvimos la oportunidad De socializarle De darle a conocer A la comunidad Tulueña Y específicamente A los habitantes Del sector Del diseño Que tenemos hoy Para la intervención De nuestro parque Para la remodelación De nuestro parque Y es así como Les dábamos a conocer Que dentro del proceso De remodelación No se va a tocar Ni uno solo De los 160 especies Arborias De los 160 Individuos arbóreos Que hoy Hay al interior De nuestro parque Que muy por el contrario Dentro del proyecto Está contemplado La siembra De muchos más árboles De menor envergadura Árboles De más bajitos No árboles tan altos Como los que hay hoy En nuestro parque Que casi todas esas especies Son especies De bosque seco Y que Muy por el contrario Antes hoy Nos toca conservarlas Porque pues son especies Que están en vía de extinción Y algunas de ellas Pues la CBC Pues no permitiría Tocarlas Por esa condición Entonces Frente al tema Se ha especulado Se ha desinformado A la comunidad Y pues ya tuvimos El viernes Ese espacio Para poderles Dar a conocer Realmente el proyecto Y generarles Esa tranquilidad Que Nuestros árboles Del parque infantil Con el proyecto No se toca Ni uno solo Que Hoy La fauna Silvestre Que hay Al interior De nuestro parque Como los halcones Y todo eso Pues ahí se van a conservar Que lo que buscamos Con esta intervención De remodelación Es mejorar Los accesos Al parque Generarles Unas mejores condiciones A las personas Que hacen uso Del parque Generarles Espacios Mucho más amigables Mucho más cómodos Mucho más accesibles Por ejemplo Hoy William Con esos andenes Perimetrales Que tiene el parque Pues es muy complicado Que un adulto mayor Transite por ahí Porque ya están Muy deteriorados Que una persona En estado de discapacidad También igualmente Transite por el parque Inclusive Que pueda acceder Al parque Y lo que queremos generar Con este proyecto De remodelación Es generar Esos espacios Mucho más cómodos Y que el parque Sea más accesible Y que recuperemos El parque Para nuestra comunidad Que puedan hacer uso De ellos Que puedan ir en familia A tener espacios De esparcimiento Y de integración Señor gerente Doctor Darío Borja Tenemos entendido Un convenio Firmado Entre el municipio De Tuluá La administración Anterior Y el ministerio De educación Hoy gracias A la gestión De nuestro alcalde Doctor John Jairo Gómez Aguirre Hemos podido Reanudar nuevamente Esas obras Y la idea Es de integrar La escuela Caldas Con nuestro parque infantil Igualmente Integrar El parque Uribe De la avenida Cali También con el parque Infantil Y generarle A la comunidad Tanto estudiantil Como a la comunidad Del sector Y a todos los tulueños William Un mejor espacio De integración De esparcimiento Y de unión De la familia Es decir Convertir ese sector En un verdadero Pulmón Verde Del sur Desde el municipio Hoy Nuestro parque Ya es un pulmón Por las 160 especies Que tiene hoy Nuestro parque infantil Lo que queremos Hoy Generarles Es unas mejores Condiciones A los habitantes Del sector A las personas Que hacen uso De nuestro parque Como Los casi 700 niños Que hoy Van y hacen uso De la piscina En diferentes clubes Como los niños Y los jóvenes Que van a practicar Básquetbol Fútbol Microfútbol Como las personas Que van a hacer Ejercicio Al parque infantil Como los grupos De adulto mayor Que hoy van a hacer Sus ejercicios Y que tienen el parque Como espacio De integración Y esparcimiento William Entonces Y a toda la comunidad En general Que hoy hace uso De nuestro parque Es a ellos A los que queremos Generarles Unas mejores condiciones Un parque Mucho más amigable Generarle Una mejor accesibilidad Y sobre todo Buscando con esto Equiparar nuestra ciudad Y dejarle En este gobierno De la gente Para la gente Una mega obra Como esa A esta comuna Doctor General Darío Borja Allí Esos juegos Que desaparecieron Bueno Y algunos Están destruidos ¿Se van a recuperar Llegan nuevos juegos? Si William Se van a generar Unos nuevos espacios De esparcimiento Unos senderos Para que Las personas Hoy que van a hacer ejercicio Y van a visitar El parque Pues puedan Hacer unos recorridos Cómodos Con unos senderos Pues que hoy Sean adecuados Lo que Los senderos Que hay hoy Esos pavimentos Ya están muy Deteriorados Pues el parque Pues tiene Muchísimos años Y de hace Muchísimos años No se le hace Ningún tipo De intervención Ningún tipo De inversión Importante William Y hoy es hora Pues de que Pongamos nuestros ojos En nuestro parque Infantil Y que la administración Puede hacer Esa intervención Mire por ejemplo En el tema La piscina William La piscina Fue construida En el gobierno Aymer Arango Murillo De un convenio Entre el municipio Y Recreavalle O sea Es una piscina Que lleva Ya eso fue En el año 97 Es una piscina Que ya tiene Muchísimos años Que no se le ha hecho Una intervención Y la idea es Hoy Con este proceso Pues hacerle Una intervención A la piscina Y dejar un espacio Mucho más adecuado Para Vuelvo y repito Esos casi 700 niños Que hoy A través de esos clubes Hacen uso De nuestra piscina Amén De los adultos mayores Que también Hacen uso de ella Y de algunas personas Que por condiciones médicas Los mandan a hacer terapias Y que también Utilizan esta piscina En William ¿Se va a cobrar El ingreso al parque? No El ingreso al parque Va a seguir siendo Totalmente gratis Completamente gratis Lo que si es que Pues los clubes Que hacen uso Por ejemplo De la piscina Y de las otras De las otras disciplinas Deportivas Que se practican Al interior Pues ya es un manejo Interno que pues ellos tienen Con los niños Que practican Estos deportes Como lucha Jaquido Bolivol Baloncesto El tema de la piscina William ¿Y el parque Va a ser directamente Administrado por parte De Infituloa? No El parque hoy Está bajo la tutela Del INDER Y seguirá siendo así William Hoy Igual al interior Del parque El departamento De Arte y Cultura Desarrolla Hay unas actividades Y le enseñan A los niños A tocar instrumentos Musicales Y tienen Otro tipo De ofertas Institucionales A través del mismo Departamento De Arte y Cultura Y de la Secretaría De Bienestar Social Oye Serroteario O sea Toda la oferta Social Institucional De la alcaldía De Tuluá Está en el parque Infantil Si claro Hoy vuelvo y repito El INDER Hace presencia Institucional Bienestar Social A través de Diversos programas Como el de Adulto Mayor Y otros Programas Arte y Cultura También Con la escuela Donde le enseñan A los niños A tocar instrumentos Y bueno La administración Municipal Permanentemente Vive ejecutando Acciones En beneficio De la comunidad Y sobre todo De los niños En este sector Esas obras ¿Cuándo se espera Que se entregue? En estos momentos William Estamos en ese proceso De socialización Del proyecto De presentar El diseño Hemos ya tenido La oportunidad De reunirnos Con varios De los diferentes Actores Que hoy Hacen uso Del parque Ellos Nos han hecho Algunas observaciones Algunas muy válidas Y estamos en este momento En ese proceso De ajuste Del diseño Para Posteriormente Pues iniciar El proceso De contratación De acuerdo a lo que Establece La ley 80 Allí en el parque Infantil Julio Escarpeta Se han presentado Artistas Muy grandes A nivel Mundial A nivel También Nacional Lógicamente Allí murió Olimpo Cardenas Se va a seguir Conservando El nombre De ¿Cómo se llama? La media torta Se va a seguir Preservando Ese sitio Como El símbolo De exaltación A este cantante Colombo ecuatoriano William Esa media torta Es una media torta Espectacular Es uno De los sitios Representativos De nuestro parque Julio Escarpeta Esa media torta En el gobierno De José Germán Gómez Finalizando el gobierno De José Germán Gómez A través de unos recursos Del gobierno nacional Se le hizo una intervención Y una remodelación Que fueron Terminadas En el gobierno Anterior O sea Ahí A esa media torta Se le invirtió Un recurso importante Y se dejó Muy bonita O sea Ese sitio No Dentro de El proceso De remodelación No se va a tocar William Se va a mirar Cómo Se evacúan Unas aguas Que se emposan Ahí cuando llueve Teniendo en cuenta Que Eso está Como Más bajito De Del tema Por donde va Las redes De alcantarillado Y pues ahora Con este proceso De remodelación Pues vamos a ver Con los ingenieros Cómo solucionamos Ese problema De inundación Pero la media torta Se sigue llamando Olimpo Cárdenas El parque Hoy Lo que buscamos William Es Intervenirlo Hoy el parque Está muy deteriorado Pero el parque Se seguirá llamando Parque infantil Julio Escarpeta Y esa media torta Si se llama Olimpo Cárdenas Así se seguirá Llamando William Como las 160 especies Arbóreas Los 160 individuos Arbóreos Con este proyecto Le estamos garantizando A la comunidad A todos los tulueños Que con el proyecto No se tocará Absolutamente Ni una de estas especies Pues doctor General Darío Borja Hay muchos temas Por supuesto Que tiene Infiturual También La serie De proyectos En los que está Interviniendo La serie De proyectos De vivienda Y de eso Estaremos hablando En próximas emisiones Porque queríamos Precisamente Hoy centrarnos En este caso Del parque infantil Julio Escarpeta Y estarle Dando claridad Precisamente A los tulueños Acerca de las Educaciones De las obras Que se van a estar Realizando allí William Muchísimas gracias Por esta oportunidad De poderle Comunicar A los tulueños Lo que realmente Vamos a hacer En nuestro parque infantil Que lo que Busca este gobierno De la gente Para la gente Nuestro alcalde John Jairo Gómez Aguirre Es equipar a la ciudad Y llevarles A los habitantes De esta comuna Y específicamente A los habitantes De el barrio Salesiano Y avenida Cali Y del barrio Sajonia Brindarles Un mejor espacio De esparcimiento De integración De la familia Con una Mejor accesibilidad Para que pues Todos podamos hacer Uso de nuestro Parque infantil Que ha sido Un icono En nuestra ciudad Y en el que Todos los tulueños Tenemos ahí puesto Nuestro corazón Usted no tiene una foto William En el parque infantil Y muy bueno Recuerdo En el parque infantil Por supuesto Por supuesto Muy bueno Recuerdo En el parque infantil Julia Escarpeta William Muchísimas gracias Usted muy amable Muchas gracias Es el gerente De Infitula El doctor General Darío Borja Acompañándonos Esta noche También en la campana Vamos con este mensaje Ya regresamos Para hablar De los consejos Municipales De paz Si no te proteges El camino De la vida Tendrá Otro rumbo Queremos cuidarte Que te quedes en casa Y que no te falte nada Por eso Por eso Todos los que trabajamos En el agro Y en la industria Seguimos elaborando fuerte Con todos los protocolos De seguridad Para que en estos tiempos difíciles Tus días Sean más dulces Para que tengas defensas Más fuertes Y estés Lleno de energía Para seguir afrontando la vida En Panela El Trébol Queremos decirte Que juntos Vamos a coronar Por ahora Solo quédate en casa Panela El Trébol Ponle mucha panela A tus días Nuestra misión Es ser líderes En la prestación De servicios de salud De mediana Y alta complejidad En el centro Y norte Del Valle del Cauca Nos caracterizamos Por el cuidado Humanizado De nuestros pacientes Su familia Y el cuidador Somos reconocidos Por tener altos estándares De calidad Y seguridad En la atención Del paciente Contamos con un capital humano Que trabaja por la creación De valor Integrando sostenibilidad Investigación científica Innovación Y transformación tecnológica Clínica San Francisco Salud Al alcance de todos La campana La campana El programa Que ustedes han consolidado Como el programa Más visto A esta hora En el centro norte Del departamento Del Valle del Cauca Carlos Alberto Díaz San Clemente Un muy reconocido Periodista Además comunicador social Que ha desarrollado Durante mucho tiempo Desde más de 30 años Una tarea Que gusto de nuevo Verlo y estar por acá En mi tierra natal Tuluá Que bueno Una tierra Donde usted ha desarrollado Históricamente Una serie De tareas Bien importantes Con todas las comunidades En todos los sectores Si He tenido la oportunidad De que se le haya permitido Servirle a la comunidad Tuluño Donde yo nací En el barrio Céspedes Un barrio Muy anecdótico Con el cual pues Se nutrió uno De todos esos Saberes y sabores Y ritmos Del Tuluá Del siglo pasado Yo nací En el 55 Y Pues allí Fui creciendo Estudié en una escuelita Pública En la Guillermo De Martínez De Tuluá Ahí cerquita Si cerquita Claro por supuesto ¿Le enseñó La profesora Teresita Esquivel de Moncada? Por supuesto Ella era profesora Allá En la Guillermo De Martínez Donde estudió El Tino Esprilla El popular Tino Esprilla También Pero después Por supuesto Oiga ¿Y le enseñó El profesor Alonso Izquierdo? Le enseñó A mi hermanito Héctor Fabio Que le enseñó En el Puma ¿Sí? Sí Y le dio Juguete Le dio Juguete El director De la escuela ¿Y el profesor Toro también? Por supuesto El profesor Toro ya enseñaba En tercero De primaria No me enseñó A mi directamente Enseñó A otro profesor El profesor Duque Venerable Profesor Duque Muy anecdótico También Haber nacido En Tuluá Como lo dice Gustavo En Tuluá Nacer En un En ese momento Era más pueblo Que ciudad Muy rico En historias En anécdotas Y él habla De la culpabilidad Tuluá En sus novelas Es decir La ficción Tuluá Es como un pueblo Era un pueblo De ficción Y sigue siendo Una ciudad De ficción No Aquí pasa de todo De lo bueno Por supuesto Claro Y entonces pasamos De la Guillermo Martínez Al gimnasio El pacífico Excelente colegio Había una serie De colegios Yo no sé Si tú recuerdas Por toda la columna De vertebral Del Valle del Cauca Estaba el colegio Cárdenas de Palmira El Cárdenas de Palmira Estaba el El académico de Buga El académico de Buga El Eliaza Librero De Andalucía Sí El gimnasio El pacífico De Tuluá El Antonio Navilla Buga la Grande Primitivo Crespo De Río Frío Y Julián Trujillo De Trujillo Sí Y El Santa Lidrada De Cali Ah claro Colegio muy bien dotado De una excelente Infraestructura De Laboratorio El gimnasio El pacífico Por allá en los años 75 Tenía una infraestructura Increíble La mayoría de los docentes Que tuvimos la oportunidad De tener Pasaron luego A las universidades Genial ¿Ustedes De qué parte Del césped De qué dirección Yo nací A media cuadra De la carrera 30 Con Con calle 20 19 Una cosa así No recuerdo bien Pero viví mucho tiempo En la carrera 32 Con 21 Ahí cerquita No pues claro Y ese Crecer en el barrio Césped de Tuluá Yo he dicho Que allí estaba Como el crisol Del mundo Era Allí se Había todos los personajes En aquel entonces Pues en Tuluá Se le tenía Mote O sobrenombre A muchas personas Era muy Muy de la cultura Tuluá Yo soy del césped De la 32 con 24 El tradicional Garaje De Doña Burosina Ah por supuesto Que sí Claro De ahí Vecino De Pachito Galvez Con los Las cometas Más grandes De Tuluá La se llevaba Con unas madejas Impresionantes En ese tiempo Pues se llenaba El cielo De cometas En Tuluá Monumentales Y empezaba La guerra De las cometas Entonces Era muy anecdótico Realmente Todos Todos los hechos Eran Espectaculares Yo recuerdo Que Hubo una gaseosa Muy popular En aquella época Y que lo siguen siendo Se repartían En carretillas ¿Sí? Y las cajitas Eran de madera La de los Carvajal ¿Por qué Don Pachito Galvez Fabricaba Los fresquinis? Los fresquinis Los fresquinis No Y las chupetas Y la chancarina Y las cucarachas Muy bien Y que no comiera Usted billullos Porque le pegaba Los intestinos No Eso No Eso es realmente Maravilloso Muy bueno Bueno Entonces Usted se hizo Perisada En la Universidad Del Valle Y perisudo También trabajando Aquí En el tema De paz Si yo Y defensa De los derechos humanos Egresado De pregrado De la Universidad Del Valle Luego hice Una especialización En gerencia Del talento humano En la Pontificia Bolivariana Y posteriormente Me recibí como Magíster Universitario En sistemas de gestión Que eso está muy en boga Ahora En el sector público ¿Qué ha bebido Del sector privado Que fue Quien se empezó A certificar En estos procesos Entonces Eso ha sido Muy interesante Porque Hoy día El sector público También está entrando En los estándares De gestión Para mejorar Su Valga la redundancia De su gestión Y su compromiso Con la comunidad Y le tocó ¿Qué abandonar Tuluá Por tema De amenazas? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Como decía El El distinguido Concejal Por aquel entonces Oscar Álvarez Me dijo Carlos Pero porque Me tocó irme De Tuluá Porque Yo fui presidente Del consejo De planeación municipal En Tuluá Durante tres años Estaba de alcalde El trágicamente Desaparecido Profesor Ramiro De Via Criollo Fue profesor mío En el gimnasio El Pacífico A propósito Por aquel entonces Era Secretario De planeación El hoy alcalde Doctor John Jairo Gómez ¿Sí? Entonces Yo llegué allí Al consejo De Planeación Que eran los primeros Consejos de planeación Eran Para participar En lo que La constitución Y la ley Le permite A la comunidad Para entrar A proponer Le al Burgo Maestre Y al consejo Municipal Algunos Proyectos de planeación En unos sectores Específicos Entonces Estando yo allí Llegué a la presidencia Del consejo A los tres años Yo entregué La presidencia Del consejo Que fue por Nombramiento En propiedad Por parte Del doctor Ramiro De vía De vía Creollo Ya estaba El doctor Francisco Galvez Osorio Alcalde Y se creó La oficina De cooperación Internacional Entonces Como fruto De esa gestión Se trajo A una Había una Fundación Colombo Española De municipios Por la paz Que el interés De esa fundación Era Restituirle La credibilidad A la Administración Pública Contribuir A eso Entonces Mediante La financiación De proyectos Y yo Presenté Una propuesta De proyecto Consistente En Unos proyectos Productivos Para Que la Población Desplazada Víctima Del conflicto Armado Interno De aquí De Tuloa Concretamente De la cordillera Central Que había sido Desplazada Al casco urbano Y estaba En una situación Muy precaria De vulnerabilidad Retornara A unas unidades Productivas Y ellos Le iban a financiar Y fruto De ello Pues Algunos de los actores Armados No lo vio Con buenos ojos Y Me amenazaron Y hicieron un atentado Y me tocaban Donar La ciudad Porque el Ministerio del Interior Hizo un estudio De riesgo Y me Obligaron Yo creo que lo hicieron De muy buena manera Tuve que dejar La Tuloa En el año 2000 2000 Hace ya 21 años Claro En circunstancias Que Conocimos Y precisamente Cuando están aquí Los grupos Paramilitar Habían Recientemente Llegado Y había desarrollado Usted Incluso una tarea Bien importante Permítame Aquí está este libro Que incluso tengo En la biblioteca Memorias Turbeñas Las tertulias Un libro Vamos a dedicar Un programa especial Para hablar De este libro Con mucho gusto Para hablar Acerca de este libro Porque es bien importante Pero queríamos Hacerle mención Vamos a dedicar Un programa especial Porque ahora El tema es Los consejos municipales De paz Muy bien La importancia De los consejos municipales De paz Pero quedamos en deuda Para que Carlos Alberto Díaz San Clemente Nos vuelva a hablar Pero de este libro Y esta es tertulia La importancia De los consejos municipales De paz Muy bien Los consejos municipales De paz Fueron creados En 1998 Tuluano Ha sido ajeno A este importante proceso Y Creó El Inicialmente El consejo municipal De paz En el 2017 Mediante un acuerdo Del consejo Consejo De los concejales Ellos son los que Aprueban Los acuerdos Se presentó Un proyecto de acuerdo Lo aprobaron Luego en el año 2017 Se hace una modificación A ese consejo Municipal de paz Y se crea Ya un consejo De paz Reconciliación Y convivencia A raíz de La firma De los acuerdos De paz Entre el gobierno Nacional Y las Extintas fuerzas Armadas revolucionarias De Colombia Pero también Participaron En esas mesas En La Habana Algunas organizaciones Sociales y comunitarias Muy representativas De sectores Muy golpeados Por el conflicto armado Entonces ellos Llevaron a Ellos fueron invitados A La Habana Y llevaron sus propuestas Y fueron Consideradas E incluidas Hoy Los consejos En Tuluá Existen ¿Y cuál es la importancia De los consejos Municipales de paz? Bueno, muy bien Los consejos De paz Tienen mucha importancia Porque La naturaleza De los consejos Es Como su nombre lo dice Aconsejar Proponer Problematizar Sobre los temas Muy álgidos De La paz La reconciliación Y la convivencia En los territorios Llámese El territorio nacional Es un conjunto Los departamentos Y los municipios En este caso Tuluá Tiene Su consejo municipal De paz Reconciliación Y convivencia Que hoy estuve En una reunión Precisamente En la administración Y Nosotros Como Administración Departamental Debemos asesorar La El fortalecimiento De los consejos ¿Por qué? En el Valle del Cauca Hay dos Dos cosas muy importantes El El acuerdo Número uno De La Habana Es el de Reforma Rural Integral Ese Acuerdo Número uno Tiene tres pilares Fundamentales Uno de ellos Es el programa De desarrollo Con enfoque territorial En el Valle del Cauca Solo hay Dos municipios Y el distrito De Granaventura Los municipios son Florida y Traera Pero se ha considerado Por muchas comunidades Rurales Que quieren entrar En el programa Porque también Están muy golpeadas Por el conflicto Armado interno Más que toda la Preglación se ha dado Porque son muy golpeados Pero hay Por ejemplo Tuluá San Pedro Lo que hallara Trujillo Jamundí Entonces La idea es que El gobierno nacional A quien contresponde Las zonas Lo que le llamamos Municipios O marca Bueno Ese es otro programa Zonas más afectadas Del conflicto armado interno Este programa Es muy interesante Y siquiera Usted Lo ha traído A colación ¿Por qué? Las zonas más afectadas Los municipios Que entran a ser Beneficiados Por ese programa Tienen algo Que se llama Generación de empleo A cambio De exención De impuestos El Valle del Cauca Tiene 15 municipios Que gozan De ese Yo vivía De esas bondades Del programa Pero Esto Es muy importante Las cámaras De comercio Están intercediendo Ante los gobiernos Departamentales Para que se amplíe De 15 municipios A muchos más municipios Del Valle del Cauca Son 40 municipios Y dos distritos Que son Buenaventura y Cali Para que Entren en ese beneficio ¿Por qué? Porque hay muchos empresarios Que dicen Nosotros queremos entrar en eso Ellos pertenecen Al Comité Intergremial Y Empresarial Del Valle del Cauca Al CEP Y le han dicho Han intercedido Para que por favor Se amplíe ese número Y yo creo que eso va a ser posible Oye, extraordinario Carlos Alberto Muchísimas gracias Y esta no es la única invitación Que le estamos formulando Porque hay muchos temas Para que Estemos hablando Por supuesto De esos temas de paz Que nos interesan Para todos los vallecacueros Y que hablemos Por supuesto De esas memorias De esas tertulias turbeñas Para refrescar un tanto Ese libro Que No puede pertenecer Ese libro Y tenemos que llevar Ese libro a la televisión Bueno De ser posible Yo creo que Que hay una opción De que sea un audiovisual En su momento De eso Pues usted tiene la palabra Muy bien Muchas gracias Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias También porque Vamos a tenerlo De manera permanente Aquí en la campana Muchas gracias A toda la teleaudiencia Gran teleaudiencia Del programa La Campana Y a usted Mi colega Y gran amigo William Loaiza Por la invitación Estudia sus órdenes Para volver Cuando usted lo considere Pertinente Muchísimas gracias Muy amable Muchas gracias Muchas gracias Al periodista Carlos Alberto Díaz San Clemente Periodista y comunicador social Que también hace parte Del grupo de apoyo De asesor De la Secretaría De Paz y Convivencia Que orienta El doctor Orlando Rias A quien Le hemos formulado Invitación Para que nos esté Acompañando En este espacio Que es de todos Los Vallecaucanos Cada noche Encendemos más televisores Por algo será Recordemos Que quien no está aquí Es porque no será Feliz noche Feliz noche Agradecencia Atención 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 Salud establish Gracias por ver el video.